No tengo miedo morirme, al fin que paso nací Si montando un toro bueno, fue porque lo quise así Y que no se junte a nadie, ya que esto me gusta a mí La vida no vale nada, arriba de un animal Porque en menos de un minuto, bien mucho puedes quedar Y de eso yo estoy consciente, cuando no lo voy a montar A veces no es por dinero, por lo que voy a montar Mi vida no tiene precio, ni quien la pueda pagar Mi gusto ha sido y será, los toros se preparan Cada quien tiene su gusto Y mi gusto es montar Y este gusto que yo tengo, solo Dios me va a quitar Por eso yo a él me encomiendo, cuando voy a jinetear Quiero pedirles un gran favor, que el día que Dios me recoja, me pongan en mi cajón Mis chaparreras y mis escuelas, mi tejana y mis rotines, con los que por última vez monté Y cuando me estén sepultando, la banda se esté tocando un bonito son Y mis familiares y amigos, un trago de vino, se estén tomando Cuando salgo de mi casa, y que voy a montar Le pido a mi madrecita, que me dé su bendición Y que a Dios, Dios y a la Virgen, que se conmemoración Yo pude ser arquitecto, licenciado hasta doctor Pero el destino no quiso, que yo tuviera ese don Mi destino fue el peligro, y ya que voy a ser yo Yo pude ser arquitecto, licenciado hasta doctor